buenas tardes amigos hoy vamos a preparar un ceviche de cabrilla pero para el ceviche tenemos que filetear primero y así queda el pescado amigos ya que el filete ahora hay que sacarlo si tiene que quedar y como siempre con mi compañero está conmigo me va a ayudar a filetear esos pescaditos y yo voy a ir preparando la verdura bueno amigos ya fileteado una vez ya fileteado el pescado este vamos a cortarlo mi compañero y yo mi marido en cuadritos para hacer el ceviche aproximadamente vamos a ocupar 20 limones para un kilo y medio de pescado mi sobrino va a estremirlos ahí miren ya va a entregármelo el vasito el puro juguito bueno amigos ya está picado aquí el filete vamos a echarle un vasito de limón 20 limones un puño de sal a menearle vamos a dejar que repose y se cosa el pescado vamos a meterlo en la hielera que se enfríe un rato y que se cosa voy a echarle dos cebollas un mazo de cilantro dos pepinos apio tomate y chile como ven amigos ya está bien curtido voy a echar la cebolla para también que se curta bueno ya está curtido el pescado pero se curta la cebollita ahorita lo vamos a dejar cinco minutos más o menos que repose la cebolla con el pescado para que agarre un buen rico sabor voy a volver a meter esto ya a la hielera voy a picar el tomate son ocho tomates y ahorita volvemos bueno y ahora vamos a darle el punto final la prueba yo tengo que probarlo para saber si queda rico muy rico y más del mar el paladar bueno vamos a comer hermana la cuchara y si te quedo bueno o no? pues pruébalo se va a enojar conmigo la gente porque te estoy criticando la comida nada no se nota si retijo esta? la dedicación que tu le darías a tu tira y yo sin mirarlos y no atemorizarlos jajaja cuantos le darías? que número? que no me mire feo nomás a mi me encantó tu hija? cuantos le das? un 10? un 10 yo tambien le daría un 10 yo me doy un 20 un 20 tu eres que te repartes tu mueve? a mi no man humildemente un 11 un 15 ok nos vemos en el próximo video gracias a todos y pues a seguirle echando trancasos del mar al paladar chau 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 chau